¿Qué se revisa en un dictamen? O todo lo que quisiste preguntar sobre por qué se rechazan los manuscritos científicos. Me gusta mucho ese título alternativo. Entonces por eso les animo a que hagan sus preguntas usando el chat. Y cada tanto voy a ir regresando al chat. También recordar que la primera hora vamos a estar por este enlace. Y la segunda nos vamos a cambiar de sala. Por así decirlo, vamos a usar un enlace alternativo que ya deben tener a mano. Si no, de todos modos, cuando ya se acerque la hora, si cualquier cosa, si se me pasa un poco el tiempo y no me doy cuenta, si les agradezco que me avisen y ponemos en el chat el enlace para cambiarnos a la siguiente sala. ¿Ok? Bueno, así damos inicio entonces. Vamos a tener una agenda en tres momentos. En tres momentos específicos de lo que es el proceso de publicación científica. Y son tres momentos clave. Uno es la selección de la revista. Otro es cuando hacemos por fin el envío del manuscrito a la revista que elegimos. Y finalmente, cuando esa revista ya tiene una respuesta para nosotros con respecto a la evaluación del manuscrito, que es donde se centra, digamos, el tema principal de esta sesión, manejo del dictamen y las revisiones. Iniciemos entonces el momento uno, la selección de la revista. Y la selección de la revista va a ser un momento clave. Porque si hacemos una buena selección, podemos tener potencialmente más éxito en cuanto a la evaluación, la recepción que la revista y sus evaluadores hagan de nuestro documento. Por supuesto, es muy importante en este momento que revisemos muy bien cuáles son las revistas de nuestra área. También hay que considerar otras características si ya vamos a eso. Revisar cuáles son las revistas de nuestra área y revisar de esas revistas cuáles son las que publican artículos como el mío. Porque puede ser que haya revistas centradas en cierto tipo de metodología. Hay otras revistas que no aceptan cierto tipo de artículo o ciertas temáticas, incluso estando en mi misma área de investigación. ¿Para eso qué hay que hacer? Bueno, ahí sí hay que tomarse el tiempo para leer los alcances y los enfoques temáticos de las revistas que yo considere que pudieran ser las idóneas para enviar mi artículo. Algo muy importante es hacernos la pregunta, ¿para qué queremos publicar? Porque esto va a ampliar o a reducir la cantidad de títulos de revistas que tengo a mi disposición para elegir. Y una pregunta asociada sería, ¿tenemos requisitos de publicación? ¿Quién nos puede asignar requisitos de publicación? Puede ser nuestra propia institución, por supuesto, primero y principal, nuestra institución de filiación. Aquí aprovechando que este curso está dedicado primeramente a estudiantes, puede ser también que la institución donde estamos estudiando nuestro programa de licenciatura de posgrado tenga ciertos lineamientos en cuanto a cuáles son las revistas aceptables para que la publicación sea válida. Por ejemplo, como requisito de egreso de un programa académico. Pero ya profesores tendrán otros requisitos, quizás. ¿Quién también puede asignar requisitos de publicación? Los sistemas de evaluación nacionales que nos evalúan. En México está, por supuesto, el Sistema Nacional de Investigadores. En Perú hay un sistema homólogo que es el RENACIT. Ahorita no me acuerdo qué significan las siglas, pero sí tengo bastante frescas los requerimientos. Y así en muchos países hay sistemas de evaluación que fomentan la investigación y en algunos casos también poseen estímulos para los investigadores que son evaluados favorablemente. Bueno, en lo que son los requisitos más fuertes nos llevaría a hablar de lo siguiente. Fíjense que hay ciertas cifras, tenemos alrededor de 300.000 revistas en general, pero ahí hay cualquier cosa. Ahí está desde la famosa Nature hasta Muy Interesante o TV Notas. Van a conocer los de México, TV Notas. Dentro de esas 300.000 hay unas 35.000 arbitradas. Estos son conteos aproximados y ya son datos que están viejitos. El de 300.000 es un conteo de 2017, el otro es de 2015. Sí han incrementado su número, pero son más o menos esas cantidades. No nacen tan frecuentemente las revistas. Lamentablemente no crecen a la misma velocidad que crecen la cantidad de investigadores o la cantidad de personas que quieren publicar sus resultados de investigación, así sea esporádicamente. Algo muy importante a considerar es que si yo quiero publicar en una revista científica, la mínima condición que debe cumplir una revista para considerarse científica es que ésta sea arbitrada. Arbitrada, evaluada por pares, sería una expresión sinónima, evaluada por pares, quiere decir que todos los contenidos de investigación que se envían a la revista son evaluados por expertos en el mismo campo de investigación que corresponde al artículo que se está evaluando. Esa es condición mínima requerida para que una revista sea considerada científica. Los requisitos de publicación más estrictos nos pueden decir que publiquemos en revistas indizadas. Y creo que pudimos haber puesto la siguiente diapositiva primero. Revistas indizadas. Si somos muy ortodoxos con el término, muy estrictos, esto quiere decir que esas revistas deben estar incluidas en los principales índices bibliométricos. Y hoy en día, y desde hace bastante tiempo, son dos principales. Uno es el índice de escopos, que indiza un total de 26.000 revistas activas. Tiene más revistas, pero también hay algunas en estatus de inactiva, que estaban en el índice y por alguna razón salieron. O dejaron de existir, o por ciertas razones fueron evaluadas de manera desfavorable y se desincorporaron los números recientes. Algunos habrán escuchado de Simago. Simago usa datos de escopos, pero produce otros indicadores. Algo interesante es que, por ejemplo, si no tenemos acceso a escopos, ya que es un índice comercial, y uno bastante costoso, por cierto. Todos estos son bastante costosos. Pero, si no tenemos acceso a escopos, podemos usar muy bien Simago en sustitución. Y Simago es completamente gratuito. ¿Ok? Luego tenemos la gran plataforma de Web of Science. Aquí se complica un poco porque se divide en varios índices. En total, la colección principal, que integra varios índices, incluye 23.000 revistas. Hay cuatro índices principales. El de ciencias, el de ciencias sociales, el de artes y humanidades, el de fuentes emergentes. Ahí tienen en cada uno las revistas, el número de revistas que corresponde, según los datos disponibles ahora mismo. Algunos habrán escuchado sobre unas famosas siglas que son JCR. Los reportes de citación en revistas o Journal Citation Reports. Los JCR son la actualización anual que se hace de los dos índices principales, los que están ahí en amarillo. Por eso dice aquí, JCR es igual a CIE más SSCI y es igual a tantas revistas. Están en amarillo los índices y el reporte que tiene a las revistas que poseen factor de impacto. Y seguramente han escuchado esta palabrita. Factor de impacto es un número. Y ya vamos a ver una formulita para que tengan idea de qué es lo que considera. Y se actualiza anualmente en los JCR el factor de impacto. JCR actualiza los títulos de revistas que están en esos índices y actualiza el número correspondiente al factor de impacto de cada una de esas revistas, además de otros indicadores, pero el más importante es el factor de impacto. Aquí hay que entender que el hablar de revistas de impacto no es igual a decir revistas con factor de impacto. Factor de impacto es ese número específico y es una marca registrada de los dueños de Web of Science que es Clarivate Analytics. Solo lo pueden usar las revistas que están en esos índices que están en amarillo. Incluso hablar de revistas de impacto es un poco peligroso porque impacto según qué. Y muchas veces usamos la citación como un proxy, digamos como un sustituto de decir, bien, impacto o calidad, o revistas importantes. Pero no necesariamente es correspondiente. Es complicado usar ese término de revistas de impacto. Revistas arbitradas, revistas indizadas, son términos más exactos. ¿Qué considera el factor de impacto y los indicadores homólogos? Porque cada índice tiene su indicador homólogo. No puede ser idéntico porque factor de impacto, como dijimos, es una marca registrada. El factor de impacto de cierto año se calcula de esta manera. Considera dos años. Sin embargo, también JCR tiene el cálculo de un factor de impacto a cinco años. Está el de dos y el de cinco, el que se considera usualmente es el de dos. En Scopus existe un indicador homólogo que es el Site Score, el puntaje de citación. Y este considera tres años. El SJR, el CIMAGO Journal Rank, o clasificación de revistas en CIMAGO, es otro indicador homólogo. No ponemos aquí la fórmula porque sí es un poco complicadita, pero sí considera igualmente citas en un cierto y determinado periodo de tiempo y el número de documentos publicados en un cierto y determinado periodo de tiempo, pero hace ciertos cálculos un poco complicadillos que no vienen al caso. Cada índice tiene su indicador y ese indicador es, digamos, marca registrada o exclusivo a cada uno de esos índices. Vamos a regresar un poquito. Fíjense que hay ciertos traslapes entre los índices. Entre la colección principal y Scopus hay cierta coincidencia. Las revistas que están en los JCR, acuérdense que JCR está integrado por dos índices, por eso tiene una línea, ¿verdad? El índice de ciencias sociales es más o menos un tercio de la cantidad de revistas que tiene JCR. Por eso no está exactamente a la mitad de la línea. Prácticamente todas las revistas que están en JCR están en Scopus también. Tenemos otros índices muy conocidos, incluso directorios o plataformas de revistas, muy conocidos en Iberoamérica, que estos son, por ejemplo, Cielo. Hay revistas de Cielo en JCR, son pocas, pero las hay. Hay revistas de Cielo en la colección principal de Web of Science, también en Scopus. Y Latindex tendría menos traslape aún, sobre todo si hablamos del Latindex directorio. Como siempre me gusta decir, Latindex no es un índex, de hecho son dos directorios. También, por supuesto, dentro de lo que sería considerar las revistas indizadas, si nos mandan a publicar en revistas indizadas, también hay que considerar los famosos cuartiles. Los cuartiles no tienen mucha, mucha mística, ¿no? Es algo bien sencillo. Cuartil, como división estadística, es dividir un grupo en cuatro partes iguales o lo más iguales posibles. Por ejemplo, si encuestamos a un grupo de personas, podemos dividirlos por cuartiles, según la edad, según la estatura, ¿verdad? Medidas que nos permitan dividir en varios grupos. ¿Para qué? Para quizás distinguir ciertas variables dentro de ese grupo. Si dividimos en cuartiles, son cuatro grupos. Hablábamos de indicadores, factor de impacto y sus homólogos. Y cada índice de citación tiene su, sus, o su correspondiente, mejor dicho, indicador. Por eso decimos, los índices de citación producen estas clasificaciones de revistas que se ordenan según sus indicadores bibliométricos. El índice de citación en ciencias sociales ordena las revistas por factor de impacto, ¿verdad? Como ya hemos visto, de mayor a menor. ¿Verdad? Si ordenamos a las personas por estatura, bueno, un orden más o menos lógico sería de mayor estatura a menor estatura. ¿Verdad? O de mayor edad a menor edad. Las revistas se ordenan según el indicador, el indicador con el número más alto, al más bajo. Entonces tenemos un listado ordenado y podemos proceder a dividir el listado en cuatro partes. Supongamos que la clasificación de revistas en un área X del conocimiento va a tener cien revistas. Las ordenamos de mayor a menor, sea por el factor de impacto. Si tenemos el listado de JCR o el de CIE o el de SSCI, ya vieron cuáles serán las siglas. Si estamos hablando del listado de Scopus, las ordenamos por su Sidescore. Si hablamos de Simago, las ordenamos por el SJR, de mayor a menor. Las cien revistas. Dividimos cien entre cuatro. Cada cuartil, ¿cuánto mide? Y por eso les pongo cien, es bien fácil dividir cien entre cuatro, ¿verdad? Son veinticinco. Cada cuartil tiene veinticinco revistas. Y así lo ven muy gráfico, ¿verdad? Cuartil uno, de la revista uno a la veinticinco, la número uno tendría el factor de impacto más alto. Y la número cien tendría el más bajito. ¿A quiénes le solicitan publicar en cuartiles elevados? O puede ser también el requisito publicar en cuartil uno o cuartil dos. Ya con esto saben a qué se refiere. Es según el posicionamiento que tiene la revista con respecto a las otras revistas dentro de la misma área de investigación. Esta actividad de los cuartiles no se puede hacer entre revistas de diferentes áreas porque los factores de impacto pueden ser muy distintos. No es lo mismo el máximo factor de impacto de medicina que el máximo factor de impacto de educación porque el volumen de citación que recibe cada una de esas revistas en cada una de esas áreas es muy diferente. Entonces, el factor de impacto nunca se debe usar para comparar áreas del conocimiento. Solamente para comparar las revistas dentro de una misma área del conocimiento. Ahí tienen un video que publiqué sobre un sistema de evaluación que abandona el factor de impacto y esto aprovechando también para decirles que el factor de impacto y estos indicadores, por supuesto, tienen ciertas críticas muchas de ellas muy válidas incluso por el creador del factor de impacto que fue el primer indicador de este tipo Eugene Garfield quien siempre afirmó que el factor de impacto él lo creó, lo propuso, lo dispuso para poder comparar revistas dentro de una misma área. Principalmente ¿por qué? Para dar un instrumento a los bibliotecarios para saber cuáles son las revistas prioritarias para adquirir porque nunca los presupuestos de las bibliotecas han permitido comprar todas las revistas que hay ni mucho menos en todas las áreas del conocimiento. Entonces hay que tener un instrumento para saber cuáles son las revistas digamos más importantes por eso hago las comillas al menos usando la citación como proxy o un indicador que considera la citación como proxy de importante. Pero hay sistemas de evaluación que ya están soltando esto de concentrarse mucho en el factor de impacto sobre todo porque una de las críticas que se hace con mucha razón es que se utiliza a menudo para evaluar a los investigadores y eso son indicadores para evaluar revistas no para evaluar indicadores no es lo mismo una revista que una persona. ¿Ok? Una pregunta usual que recibo es ¿y si la revista está en la tíndex en qué cuartil está? Bueno, esto no tiene nada que ver pero si me obligan a dar una respuesta yo les digo que la tíndex es cuartil 5 bueno, quienes hayan visto estadística en el público me dirán ¿pero cómo si cuartil si cuartiles son grupos de 4? ¿cómo va a ser 5? Bueno, precisamente eso es como buscarle las 5 patas al gato, ¿verdad? A menos que haya una revista en la tíndex en este caso la super revista latina que también esté incluida en Scopus o en Simago y por sus indicadores esté en el cuartil 2 también como es una super revista llegó a estar en los JCR en el índice que correspondiera no hay equivalencia y por eso aquí en el ejemplo en Scopus y Mago corresponde a cuartil 2 y en JCR corresponde a cuartil 3 para mostrarles que no hay coincidencia necesariamente en los cuartiles entre los índices porque los índices pueden tener una cantidad diferente de revistas por ejemplo, en mi área de investigación o en mi disciplina, mejor dicho ciencias de la información en Scopus hay más de 100 revistas pero en el índice de citación de ciencias sociales JCR no hay 100 las evaluaciones son diferentes los índices son diferentes las cantidades de revistas son diferentes bien ya para ir cerrando este momento algunas estrategias para elegir la revista correcta para enviar su artículo no sé si vieron esto en sesiones anteriores igualmente si no, hacemos un repasito primero y principal ¿qué tal recuperar el listado de revistas que ya leímos y citamos para desarrollar nuestro propio artículo? o la tesis o el texto de investigación en el que trabajamos nosotros tenemos un documento ¿verdad? ya o sea un artículo vamos a centrarnos principalmente en artículos ¿no? y ese artículo ya tiene una sección de referencias ¿cierto? y yo cité a mi vez varios artículos en mi lista de referencias entonces hay varios nombres de revistas que posiblemente pudiera considerar para enviar mi nuevo artículo ¿verdad? por supuesto mi propia investigación puede usar revistas quizás de otras disciplinas o con cierta tendencia que no corresponde a la temática específica de mi artículo por eso también hay que revisar el listado de manera crítica pero ahí ya tengo un listado de revistas posibles considerar revistas de editoriales o de instituciones reconocidas están las famosas grandes cinco editoriales editoriales comerciales Wiley Sage Taylor y Francis son las grandes cinco editoriales comerciales estas editoriales y bueno hay un cuento detrás de esto que no sé si viene mucho al caso pero por el bien del tiempo no lo vamos a contar actualmente concentran la mayor parte de las revistas indizadas es decir ellos publican la mayor parte de revistas indizadas cinco editoriales pero esto no quiere decir que revistas editoriales más chicas o revistas institucionales no se hayan hecho un espacio en los índices cosa que sí pero también depende de mis propios requisitos de publicación esto también para hacer un poco de contrapeso a ciertas revistas y editoriales peligrosas que han ido apareciendo en los últimos años el circuito predatorio por eso la indicación es encuentran una revista vean quien la publica una editorial reconocida o una institución no hay o no debería haber revistas predatorias de instituciones de instituciones e instituciones nos referimos a principalmente universidades centros de investigación o sociedades científicas que son los tipos de instituciones que de manera muy válida pueden tener revistas usar sistemas de recomendación varias de las grandes cinco han creado sistemas muy simpáticos no son perfectos por supuesto pero son sistemitas recomendadores en que uno copia y pega el resumen de su propia investigación y según la base de datos de ese sistema de recomendación me da ciertas sugerencias de cuáles revistas de su base de datos pudieran recibir mi artículo en función de las palabras que usa mi resumen mi título mis palabras clave hay uno para revistas acceso abierto en general las editoriales que tienen el suyo propio son Elsevier Wiley y Sage y la propia web of science tiene su propio recomendador también lo bueno de la de web of science es que no depende de una sola editorial entonces me puede recomendar revistas de distintas editoriales incluso revistas institucionales siempre y cuando estén en algún índice de web of science posteriormente por supuesto como hemos estado hablando dependiendo de nuestros requisitos de publicación si los tenemos toca revisar su clasificación su indizado en qué cuartil está para eso podemos usar de manera gratuita Simago o MIAR en serio así se llama MIAR es una base de datos que por cada revista que incluye tiene una ficha que me dice dónde está indizada y es la manera más rápida para descubrir el indizado de una revista puedo buscarla por título o por ISSN esa es la única limitante creo que no puedo navegar por área solo si tengo un título o un número ISSN pero en Simago muy bien puedo navegar por áreas del conocimiento incluso por región por país es muy muy útil buscar revistas institucionales y o de acceso abierto si no tengo por ejemplo requisitos de publicación lo que quiero es tener mi primera experiencia de publicación científica puedo muy bien contar con las revistas institucionales y o revistas de acceso abierto puedo usar el directorio de revistas de acceso abierto DOA claro aquí van a estar incluidas algunas revistas que cobran por publicar el artículo el famoso o infame APC por sus siglas en inglés corresponde a la expresión cuota de procesamiento del artículo pero en DOA yo puedo pedirle al buscador que me quite las revistas que cobran APC por ejemplo si no quiero o no puedo pagar porque también aprovechando que somos en nuestra mayoría en la audiencia de acá de México o de Latinoamérica o de Iberoamérica tenemos serias dificultades para poder pagar algunos APC los APC digamos los más decentes pueden ser de 50 venta de 100 dólares pero hay APC de mil, mil quinientos diez mil dólares y bueno aquí en Latinoamérica se hace muy complicado conseguir el financiamiento o sacar del bolsillo propio ese tipo de dinero buscar convocatorias lo incluyo en estas diapositivas porque es una posibilidad pero para mí es la la menos útil porque la mayoría de las revistas están abiertas 24, 7, 365 días al año las convocatorias se abren usualmente para números especiales de revistas y bueno daría mucha casualidad que yo esté en este momento buscando una convocatoria en el tema específico del que trata mi artículo para el cual no he encontrado una revista todavía para publicar y que bingo salió una convocatoria y la encontré pero bueno uno sí puede estar pendiente ¿no? de convocatorias algunas veces coincidirá con lo que uno está investigando algunas veces no por eso es la manera menos efectiva eso sí cuidado con las revistas predatorias en resumen porque podríamos hablar las dos horas solamente de revistas predatorias les invito en mi canal de youtube por ahí hay algunos videos sobre revistas predatorias en el podcast de infotecarios también hay una conversación sobre esto las revistas predatorias son revistas que tienen malas prácticas de publicación por lo general invitan individualmente a las personas a publicar con ellos puede que cobren o no cobren pero la problemática empieza cuando ellos inventan indicadores por ejemplo pudieran incluso decir que tienen factor de impacto cuando no están incluidas en los índices de revistas que tienen factor de impacto es un uso inapropiado del indicador pueden inventar indicadores propios y nos prometen imposibles como por ejemplo publicar en nuestro propio idioma publicar en 48 horas o en una semana o en un mes eso no existe en la publicación científica ¿por qué? porque no puede haber un proceso de arbitraje o de revisión por pares creíble en tan poco tiempo principalmente algo muy importante y ya se los he mencionado cuando tengan una lista de títulos potenciales para enviar sus artículos de investigación títulos de revistas entren a sus páginas web revisen sus objetivos alcance y directrices para la presentación de los artículos muchos artículos son rechazados simplemente porque no se cumplen con alguno de estos aspectos puede ser que yo esté enviando mi artículo a una revista de mi propia disciplina pero por no leer los objetivos y alcances temáticos no me di cuenta que justo la metodología que yo usé no es admisible en la revista por ejemplo o mi temática es una temática periférica dada a la temática principal de la revista y me lo rechazan de una vez hay que evitar eso ¿verdad? porque me hace perder tiempo muy bien momento 2 envío del manuscrito momento 2 se trata del envío del manuscrito hay ciertas normas éticas que cumplir por ejemplo mantener ciertas buenas prácticas en la autoría ¿a quién se le concede la autoría en un artículo científico? bueno por lo general a quien trabajó por el artículo quien participó en la concepción de la investigación en la recolección en el análisis de datos o al menos en la revisión de la primera versión del artículo ¿verdad? hay que prevenir algunos vicios como la autoría fantasma se tipifica como poner a un autor que no hizo nada la autoría política bueno incluimos al jefe porque es el jefe la política la autoría inapropiada en general hay también autoría y agradecimientos en los agradecimientos si se puede agradecer al jefe si se puede agradecer a quien dio principalmente los recursos para hacer la investigación para eso son los agradecimientos hay que hacer por supuesto una presentación objetiva confiable y real y real no irreal de los datos también un uso correcto de citas y referencias no inventar que cierto autor dijo tal cosa cuando alguien va a la fuente a nuestro autor no dijo esto en ningún momento de citas y referencias limitar las citas textuales especialmente las citas largas porque si ponemos mucha cita larga en un artículo de investigación bueno puede decir un árbitro con mucha razón bueno mejor me voy a leer esos autores hay que tomar solamente las ideas necesarias y en la extensión necesaria ¿verdad? para poderlas presentar revisar originalidad previniendo el plagio y el autoplagio aquí es muy importante el trabajo de los estudiantes con su tutor o director de tesis para ver cómo es el hacer de integrar citas ideas de otras fuentes en nuestro propio trabajo de manera apropiada según el manual de estilo pero por lo general agregando las comillas cuando es textual agregando todos los datos necesarios de la fuente autor año número de página ¿verdad? y también previniendo el reciclar contenidos que sería el autoplagio una relación de 70-30 70% contenido nuevo 30% contenido de una investigación anterior es un porcentaje tolerable para no caer en el autoplagio si es necesario usar un software antiplagio si no tenemos mucha experiencia en el citado y queremos prevenir cualquier problema serio sería importante usar un software de estos lo malo es que todos los software antiplagio buenos son de paga hay algunos gratuitos pero yo no recomiendo ninguno porque están seriamente limitados por el tamaño de la base de datos con la que están comparando los textos y seriamente limitados en cuanto a la cantidad de palabras que permiten revisar si yo voy a pasar una tesis por un software antiplagio gratuito puede ser que me limite a mil palabras a la semana entonces imagínense cuántas semanas van a estar para pasar una tesis por ese software que la tesis puede medir quizás 100.000 palabras podrían usar distintas IP distintas computadoras pero bueno complica la situación ¿verdad? no reproducir tablas o gráficos sin autorización del autor o la editorial cosa que es difícil conseguir y aquí fíjense que por ese por cierta mala práctica con respecto a esto es que los editores de revistas iberoamericanas pecan un poquito de demasiado precavidos incluso paranoicos de que hay que ponerle la leyenda a las tablas y a los gráficos la leyenda de elaboración propia o fuente elaboración propia es para prevenir principalmente que se usen figuras y tablas que no sean de los autores pero como principio general debería establecerse universalmente que toda tabla y figura debe ser original claro yo puedo derivar una figura de un análisis de conceptos de distintos autores o de datos disponibles en tablas puedo derivar una figura que selectivamente toma algunos de los datos para elaborar esta figura nueva aquí si tengo que poner en la nota al pie de la de la figura cuáles son mis fuentes de datos proteger la identidad y datos personales de los sujetos obviamente cuestiones de ética de la investigación de manera similar cuidar la inclusión de material confidencial declarar conflictos de interés y de financiamiento de financiamiento no van a ser conflictos van a ser las fuentes de financiamiento lo que hay que declarar aquí debía haber separado en dos viñetas distintas declarar los aspectos y consideraciones éticas en el texto del artículo en el propio texto cómo se protegieron a los participantes o a los sujetos y explicar claramente las limitaciones de la investigación normas de revistas no puedo decirles los específicos porque dentro de estas normas cada revista puede pedir cosas específicas como por ejemplo en la extensión del artículo hay revistas que me van a pedir artículos de hasta 3.000 palabras otros hasta 5 otros hasta 10 cada revista pues establece sus propias reglas aquí hay generalidades siempre hay que presentar los datos de los autores completos y ya vamos a ver más adelante qué implica si esto el artículo es corresponde a un proyecto de investigación recoge los resultados de investigación de un proyecto financiado habría que reconocer quién fue quién dio el financiamiento qué entidad e incluso puedo poner también el número de proyecto o número administrativo que use esa entidad para administrar sus financiamientos las revistas no solamente van a publicar artículos de investigación los artículos de investigación tienen cierta estructura por lo general es una estructura que llamamos INRID porque está dividido en introducción metodología resultados y discusión serían las partes principales todas las disciplinas pueden incorporar esa estructura pero no todas lo hacen o de algunas disciplinas hay revistas que no exigen esa estructura pero bien se puede usar para cualquier disciplina eso es lo que conocemos como artículos de investigación se diseñaron instrumentos o se aplicaron instrumentos que diseñaron otros haciendo una réplica de una investigación anterior se hizo trabajo de campo porque se aplicaron los instrumentos se hizo un análisis de datos eso distingue los artículos de investigación hay otros tipos de artículos o hay otros tipos de documentos que publican las revistas hay revistas que publican protocolos publican diseños de experimentos publican ensayos reseñas entre otros yo tengo que ver en la revista que me interesa a ver si admiten mi tipo de documento según este sea la mayoría de las revistas científicas van a aceptar por supuesto artículos de investigación esta aclaratoria es si acaso yo voy a preparar un documento que no sea considerado artículo de investigación siempre me van a pedir invariablemente resumen y palabras clave y si publicamos en español por lo general me van a pedir un resumen y palabras clave en inglés también esto para facilitar el indizado de la revista el formato de citación va a depender mucho de la revista y el área del conocimiento cual formato se utilice por eso por lo general en las universidades se enseña uno en el entendido que si aprenden los principios y aprenden más o menos bien a usar un formato pueden aprender a usar cualquier otro y no necesariamente porque yo esté en una disciplina siempre voy a usar el mismo por ejemplo nosotros enseñamos el APA pero yo he publicado en alrededor de 8 o 10 formatos diferentes y toca siempre adaptarse la extensión por lo general nos la dicen en número de palabras siempre hay que estar pendiente que incluye la extensión porque me pueden decir son 10.000 palabras incluyendo título resumen palabras clave y referencias o me puede decir que excluye a esto que lo incluye que lo excluye que incluye tablas que excluye tablas las tablas creanlo o no a veces toman bastante cantidad de palabras me van a pedir ciertas especificaciones en figuras y tablas por ejemplo en tamaños en resolución si pueden ir a color si necesariamente tienen que ir a blanco y negro a veces es difícil cuando se trata de una figura que tiene que ir en blanco y negro en la escala de grises tiene que ser bastante legible y no puede haber demasiadas categorías que presten a la confusión verdad cuestiones de derechos y condiciones de acceso abierto el acceso abierto en corto quizás lo han escuchado mencionar acceso abierto se trata de remover las barreras principalmente económicas para que los lectores puedan acceder a los contenidos hay revistas comerciales que publican en acceso abierto son las famosas de la vía dorada pero son las que piden el pago de APC las revistas institucionales por lo general son de acceso abierto sin costo hay revistas comerciales con posibilidad de acceso abierto con ciertas condiciones son las de la vía verde también podríamos hablar de acceso abierto dos horas pero no es el caso ¿verdad? si yo quiero que la mayor cantidad de personas puedan acceder a mi publicación debería publicar con una revista que permita el acceso abierto con ciertas condiciones si yo no puedo pagar APC bueno eso me limita ¿verdad? tengo que descartar esas revistas tengo que buscar una revista que no me cobre APC pero que me permita alguna posibilidad de acceso abierto sea que pueda publicar una versión del autor en un repositorio o sea que la revista de plano sea de acceso abierto y no cobre a nadie la revista me va a decir también cuáles son los procesos de recepción revisión y publicación de los artículos los costos si los hubiese aunque eso de los procesos de recepción revisión y publicación son muy estándares y vamos a ver cuál es el proceso fíjense esta cita de un documento del Sevier es muy importante seguir las buenas prácticas al momento de redactar un artículo científico puede reducir entre un 50 a un 60% las probabilidades de rechazo claro la revista me dice cuáles son sus condiciones cuáles son sus especificaciones cuáles son sus normas si yo me apego de manera más cercana posible a esas normas estoy reduciendo las posibilidades que me rechacen el artículo ok no se pueden reducir al 100% obviamente cuestiones de autoría ya hablábamos de distinguir lo que es autoría de agradecimiento definir antes de incluso ponernos a trabajar en un proyecto quién es el primer autor quién va a ser el autor de correspondencia que no necesariamente tienen que ser el mismo el autor de correspondencia no necesariamente tiene que ocupar ni el primer ni el segundo lugar puede ser el autor número 46 el autor de correspondencia como bien lo dice su nombre es el que se comunica con la revista porque claro la revista no se va a comunicar con todos se nombra un delegado un presidente del artículo ese es el autor de correspondencia ok hay que definir con los coautores cómo firmar y en qué orden antes de ponernos incluso a trabajar para evitar posibles peleas hay buenas prácticas de autoría por ejemplo el protocolo Vancouver que define quién es un autor la taxonomía credit que piden algunas revistas pero usualmente ahora por lo general son revistas de ciencias naturales quienes usan estos protocolos el credit especifica cuáles son las actividades que se hacen en un proyecto de investigación y en un artículo cuáles son las actividades y un autor es quien realiza o realizó al menos una de esas actividades y las revistas que usan la taxonomía credit piden que se haga una relación de quien hizo qué fulanito se ocupó de diseñar la investigación y los instrumentos menganito se ocupó del análisis y la redacción del primer borrador y fulanita hizo la revisión general y autorizó el borrador final por ejemplo recopilar datos de los autores esto es muy importante que el autor de correspondencia tenga todos los nombres y apellidos como deben como acostumbra firmar cada uno de los autores las filiaciones institucionales las direcciones de email oficial la dirección postal de la universidad no les piden la dirección de casa y una sugerencia no pongan la dirección de casa en las revistas y los números ORSID algo más importante es que la autoría no debe cambiarse a lo largo del proceso de publicación porque eso despierta ser serias sospechas de indolecidad ética en la preparación del manuscrito una vez que seleccionamos la revista debemos asegurar que el manuscrito cumpla con sus objetivos y alcances temáticos no me canso de reiterarlo es muy importante tomarse el tiempo de leerlo seguir la guía del autor y el manual de estilo formato citas referencias crear una cuenta de autor en el sistema de la revista todavía hay revistas que reciben por correo electrónico pero son muy raras por lo general la recepción de artículos se hace en un sistema en la página de la revista nos dirá cuál sistema se utiliza y nos da acceso a ese sistema creamos una cuenta de usuario y ahí tenemos la función de enviar nuestro documento algo muy importante que repiten los editores como un mantra es que el manuscrito debe ser original inédito y debe enviarse a sólo una revista a la vez aquí no es como la lotería que mientras más boletos compres más posibilidades tienes de ganar no hay que enviar a sólo una revista a la vez si esa revista me rechaza el documento ahí lo envío a otra claro puede haber casos en que la publicación se ha tardado demasiado o incluso todavía no han evaluado mi documento yo puedo pedir al editor retirar mi artículo preparar tablas y gráficos según las medidas especificadas puede ser necesario que enviemos los archivos originales por ejemplo si hicimos las figuras en Excel o si usamos el SPSS o ya para los arquitectos usaron el AutoCAD por ejemplo u otro software cada disciplina incluso puede tener cierto software que utilizan y puede ser que nos pidan los archivos originales ¿para qué? para asegurar que se publique se imprima o se ponga en digital la mejor versión posible de la figura algunas revistas piden que las figuras y tablas se incluyan en el texto del documento donde van y algunas piden los archivos por separado escribir la carta de presentación la famosa cover letter algunas revistas lo piden algunas no por lo general es opcional pero algunas para algunas si es obligatorio y por supuesto algo muy importante es mantener la constancia y motivación porque es un camino arduo si se los voy adelantando hay muchas dificultades hay tiempos largos de espera y pues para eso hay que estar muy motivados porque vamos a hacer clic en enviar el artículo enviar el artículo y nos sentamos a esperar pero por cuánto tiempo es conveniente esperar pues esta es la pregunta del millón ¿verdad? y ha habido cualquier cantidad de discusiones la discusión ha sido muy nutrida álgida candente en los círculos de editores en los círculos de autores de investigadores en cuanto a la cantidad de tiempo poco razonable que se está tomando la publicación científica y las crisis que hay en el arbitraje porque el arbitraje es el mayor embudo en este caso fíjense que aquí tengo un aproximado es perfectible esto pero para que vean cuáles son las actividades ¿qué pasa cuando ustedes le dan clic a enviar el artículo? lo recibe el editor y el editor de la revista tiene la responsabilidad de ver cada uno de los artículos que recibe para mínimamente ver qué tanto se cumplió con las directrices de la revista principalmente si el documento cumple con el alcance temático y los objetivos de la revista si vale la pena el artículo y si es así bueno el editor podría tomarse dos semanas dependiendo de qué cantidad de artículos tiene que revisar y también por lo general los editores también tienen otro trabajo y suelen ser profesores también si no son profesores o si son profesores también ellos investigan a su vez tienen sus propios proyectos sus propias publicaciones entonces bueno hay otras ocupaciones le damos dos semanas la invitación a los árbitros pudiera tomarse dos semanas y esto es poco porque digamos vemos que mi revista se basa en la evaluación de dos árbitros por cada artículo yo invito a dos árbitros algunos no responden inmediatamente aquí el editor debe ser a veces un poco el antipático y decir bueno si un colega no me responde en una semana yo le digo bueno ya que no me respondió imagino que no está interesado en evaluar el artículo e invito a otro y en eso que se cumple que dos personas que dos expertos aceptan a evaluar puede pasar tiempo en una de las revistas en las que trabajo hemos invitado 35 árbitros para evaluar un artículo 35 porque entre los que se tardan entre los que rechazan e incluso luego se le da el tiempo para que evalúe y que pasa bueno puede ser que porque se le olvidó o porque ya las propias ocupaciones de ese árbitro se retrasó le enviamos recordatorios y se retrasó otra vez o se retrasó totalmente esperamos en una de estas revistas le damos 15 días adicionales a las cuatro semanas dos semanas puede ser que en esas dos semanas más no termina de enviar la evaluación se le digamos desinvita y hay que volver al paso anterior e invitar a un nuevo árbitro y ver quién acepta bueno finalmente cuando se acepta revisar los árbitros se evalúan en la mayoría de las revistas se dan tres semanas cuatro semanas un mes alrededor de un mes para que hagan la evaluación presenta la evaluación se le hace saber a los autores este es el resultado de su evaluación se piden modificaciones y se le puede dar hasta un mes dependiendo de qué tantos cambios haya que hacer ¿verdad? qué tantos cambios se le requieran se le requieran a los autores se le puede dar un mes a los autores para enviar una nueva versión esta tiene que ser nuevamente evaluada idealmente por los mismos árbitros porque ya vieron la versión anterior del trabajo pero no siempre están disponibles los mismos árbitros otra ronda de evaluación entonces cuatro semanas para evaluación digamos que ya la siguiente versión se acepta se pasa a maquetación dependiendo cuántos artículos haya que maquetar vamos a darles darle al diseñador de la revista tres semanas luego hay que revisar esa maquetación esa versión final que no haya habido ningún error en algunas algunas revistas invitan a los autores a que revisen también esa prueba de impresión a ver si hay algún error que se escapó esto no es para introducir cambios sustanciales sino para corregir posibles errores que se hayan suscitado en el momento de maquetación luego también hay que asegurar que los autores están conscientes y aceptan las condiciones de publicación por eso esa etapa de aprobación y firma de acuerdo que puede ser inmediato dependiendo qué tan pendiente está el autor de correspondencia puede ser inmediato pero le ponemos tres semanas y de ahí a que esté la versión final y que todos estamos felices y estamos de acuerdo en publicar el artículo puede haber más semanas todavía para que el artículo efectivamente se publique entonces aquí hicimos una sumatoria aproximada de 33 semanas es decir 8 meses y eso es un mínimo aproximado puede haber mayores retrasos en que se puede tardar un año año y medio hay artículos de matemática que se han tardado décadas en ser publicados claro eso no es el caso en todas las disciplinas ni en todas las revistas algo muy importante es que los editores deben asegurar la celeridad pero no siempre es posible porque se depende de también terceros dependemos de también que se realice un proceso estricto de evaluación por eso principalmente se tarda pero por ejemplo si yo envié un artículo y ya pasaron seis meses y el artículo no ha pasado a la siguiente etapa no ha sido siquiera evaluado por primera vez o por al menos un árbitro ya eso es retraso y yo pudiera solicitar al editor retirar el artículo la problemática es que en otra revista me puedo encontrar con una tardanza similar y bueno esto es una de las grandes problemáticas hoy en día en la publicación científica y por eso ya los investigadores digamos establecidos no podemos darnos el lujo de tener un solo proyecto de investigación activo a la vez por esto mismo tenemos que estar participando en varios proyectos en varias publicaciones a la vez para tener mayores posibilidades de tener un cierto rendimiento anual en cuanto a publicaciones ¿cómo es el proceso de envío y publicación? bueno enviamos nuestro artículo hay un sistema que a donde llega el editor puede ver todos estos artículos y debe hacer una evaluación lo antes posible por supuesto no es una evaluación profunda ya describimos cuál es la evaluación que hace el editor tiene la potestad de hacer un rechazo inmediato el artículo no cumple con las directrices de la revista el artículo no es lo suficientemente significativo para asegurar su publicación el artículo tiene problemas de plagio son de las razones que puede considerar el editor para hacer un rechazo inmediato si para el editor está bien el artículo se activa la revisión por pares y el editor invita a los árbitros para que hagan su revisión su evaluación una vez que están listas todas las evaluaciones el editor envía un dictamen a los autores que incluye la evaluación de los árbitros si la revisión demanda cambios el autor va a preparar otra versión y esa versión nueva se vuelve a evaluar aquí se pueden dar varias vueltas hemos tenido un manuscrito que tuvo ocho versiones ocho versiones claro no es lo más usual lo más usual es que el manuscrito tenga dos o tres versiones si se acepta sin cambios o ya se hicieron los cambios el manuscrito avanza en el proceso de publicación y ya se diseña el artículo se hace la maquetación así bien bonita según el formato de la editorial o de la revista luego se comparte con los autores lo revisa el editor para que no haya ningún error se firman los acuerdos o los documentos que haya que compartir todo el mundo feliz y ya finalmente se publica algo así es el proceso es muy estándar las decisiones editoriales primero tenemos la del editor que puede ser un rechazo editorial decisión que puede tomar inmediatamente o activar el arbitraje y el arbitraje puede terminar en ciertas recomendaciones y cada árbitro hace una recomendación que suele ser en base a estas cuatro categorías hay revistas que usan categorías ligeramente distintas pero en sí son la de rechazo aceptar con cambios mayores en el entendido que el artículo está bastante bueno pero hay que hacerle cierto trabajo bastante abundante cambios mayores cambios menores está bueno el artículo hay que hacer algunas modificaciones que se consideran ligeras por eso se dice cambios menores y el más raro el aceptar y publicar ¿por qué se rechazan los artículos? veamos algunas razones los árbitros no están convencidos que sea una contribución al área de investigación los métodos no tienen la solidez o rigor científico necesario y hablando desde lo cuantitativo puede ser que no se hayan incluido suficientes observaciones o las necesarias pruebas de validez en lo cualitativo que no haya transparencia en cuanto a la presentación de los métodos y de los datos en lo cualitativo siempre hay que ser muy exhaustivo en el nivel de detalle que uno ofrece en cuanto a los instrumentos usados en cuanto a la aplicación de los instrumentos y en cuanto al manejo de los resultados el manejo de los datos debilidades en secciones específicas por orden de prioridad lo más flojo suele ser la metodología luego los instrumentos luego el análisis la discusión incluso se puede rechazar por la sola conclusión por redacción o estructura deficiente porque no se cumple con los temas de la revista o con sus directrices porque no es clara la relevancia del documento por fallas éticas primero y principal por plagio por problemas en citas y referencias o incluso porque hay serias dudas en cuanto a la protección de los sujetos de investigación para aquellos que hacen investigación con personas ¿verdad? dependiendo de la revista y el área entre el 40 y el 95% de los artículos son rechazados en su primera versión así que si al primer intento reciben una decisión de rechazo no se sientan mal hay que mantenerse motivados y esto es común porque también es algo que uno va mejorando por supuesto con el tiempo la mejor manera de tener artículos aceptados de manera lo menos traumática posible es escribir artículos varios frecuentemente realizar varios procesos de investigación y uno va mejorando yo por supuesto empecé con rechazo 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 luego cambios mayores cambios mayores cambios mayores y bueno ya afortunadamente ya he tenido más casos de que me solicitan cambios menores pero bueno porque ya va para 11 años mi primer artículo publicado en una revista indizada un video complementario del que siempre estaré muy orgulloso porque se rechazan los artículos les invito y luego más adelante les voy a compartir el enlace a mi canal de youtube este video seguramente lo disfrutarán mucho momento 3 el manejo del dictamen y las revisiones ya enviamos el artículo y el editor nos envió un correo electrónico con el nuestro dictamen y aquí es el momento del pavor ¿verdad? como ya estamos abriendo la boca al tigre y vemos en nuestro correo el nombre del editor o el nombre de la revista y suena el drum roll a ver qué dice vamos a ver por lo general es un correo electrónico vamos a ver su anatomía de esa carta de decisión o de ese correo electrónico del editor en el título del correo por lo general va a identificar la revista mi manuscrito con su número y la versión si no es la primera porque pudiera ser la primera revisión la segunda tercera cuarta quinta etcétera por lo general este correo se envía al autor de correspondencia ya es el papel del autor de correspondencia comunicarse con sus compañeros o compañeras para ver cuál es el curso de acción dado lo que nos diga esta carta nos va a decir entre las primeras líneas cuál es la decisión si fue rechazo si fue aceptar si fue aceptar con cambios mayores cambios menores y con tal que no haya sido el rechazo me va a decir cuáles son los tiempos que tengo para enviar una nueva versión posteriormente me ofrece las instrucciones para enviar una nueva versión claro siempre y cuando la decisión no fuera rechazo cómo hago para enviar una nueva versión al sistema y cómo debo indicar los cambios o las correcciones hay revistas que me dirán resalten amarillo los cambios que realizó o use la función de control de cambios en Word o su equivalente cada revista va a pedir cosas distintas porque es importante evidenciar los cambios que uno haga ok incluso si yo les dije que la carta de portada no es importante al inicio del proceso cuando yo envío una nueva versión del documento además de indicar los cambios que hice es importante hacer una pequeña cartita al editor donde le digo en resumen qué fue lo que se modificó ok una relación de modificaciones bueno aquí firma el editor esto es un correo real se los puse borroso por eso mismo porque es un correo real para no tener problemas identificación del editor y luego se copia el reporte de cada uno de los árbitros la recomendación general que hizo sobre el documento y todos sus comentarios evaluación del árbitro 1 del árbitro 2 si corresponde el 3 el 4 por lo general son 2 hay revistas que usan 3 plus 1 por ejemplo me consta que usa como 5 o 6 y sobre el árbitro 2 hay un mundo de memes como por ejemplo ese el árbitro 2 créanlo o no suele ser el malo de la película cosa que es casualidad más que todo manejando las revisiones hay que leer con mucho cuidado ese correo electrónico seguir los tiempos solicitados si yo preveo que me voy a tardar más pues decírselo al editor para ver si es posible solicitar una extensión no permitan que se les pase el tiempo antes de enviar la revisión hay que ser muy estrictos conseguir los tiempos fortalecer el manuscrito aprovechando las evaluaciones de los árbitros porque me van a hacer comentarios generales aparte de su recomendación también van a responder a ciertos aspectos específicos de evaluación de la revista prácticamente todas las revistas tienen un formato de evaluación para los árbitros donde les indican qué cosas en qué cosas deben concentrarse y cómo se reflejan esos elementos en el artículo y si está bien o está mal y cómo mejorarlos también como algo opcional los árbitros pueden incluso enviar y esos son los mejores árbitros del mundo quienes envían el mismo manuscrito pero con comentarios con correcciones con marcas aunque esto es opcional para el árbitro si algún árbitro les envía esto bueno eso es un árbitro de lujo y por lo general nos ayuda mucho preparar una respuesta además de la versión es lo que les estaba comentando ahora la nueva versión del documento hay que demostrar en esa versión claramente lo que hemos modificado según me lo pide la revista subrayando resaltando usando el control de cambios y preparar un texto que haga una relación de cambios respondiendo los comentarios de los árbitros diciendo que modifiqué no necesariamente tengo que estar siempre de acuerdo con la evaluación esto es importante y puede ser que no pueda resolver todas las críticas hay árbitros que pueden ser tan estrictos como que me hacen un comentario que para resolverlo tengo que volver a hacer la investigación o puede ser que entendieron mal algo al responder siempre hay que ser positivo y cortés aunque el árbitro haya sido grosero que si hay árbitros groseros si yo no puedo por alguna razón resolver todas las críticas u observaciones tengo que decir por qué explicar al editor por qué por lo general o siempre mejor dicho con argumentos académicos incluso puedo usar hasta citas para decir por qué no voy a cambiar algo en un artículo bueno ya no es reciente tiene ya dos años nos criticaron una parte de la metodología y bueno lo defendimos en la respuesta de que no se podía cambiar porque era algo típico de la metodología que estábamos usando y le pusimos dos citas ya el editor con ambas versiones va a tomar una decisión y determinará si es importante o no resolver esa crítica el proceso de generación de revisiones y nuevas versiones y nuevas evaluaciones de las revisiones puede requerir varias rondas así que hay que ser pacientes y mantener la motivación recomendaciones específicas y ya vamos llegando hacia el final del contenido de la presentación esto es una síntesis de varios formatos de evaluación de varias revistas vamos a ver algunas cuestiones generalidades puede ser que el dictamen nos esté cuestionando la relevancia de nuestro tema de investigación entonces aquí es importante plantear bien el problema de investigación justificarlo por supuesto haber diseñado la investigación usando las mejores fuentes de información para asegurarme que mi fundamentación y también el propio diseño de investigación ha sido pertinente a la luz de las investigaciones en mi disciplina contemporánea porque puede ser que no sea tan pertinente o relevante investigar lo que yo investigué y cómo lo investigué ¿verdad? por eso es importante revisar qué están haciendo los demás en fundamentación teórica y bibliográfica también considerar citar fuentes de actualidad y pertinencia la mayoría de las fuentes deben ser investigaciones similares y recientes ciertas disciplinas van a ser más estrictas que otras en esto en medicina es vital ¿verdad? en medicina y prácticamente cualquier área de la salud es vital usar las fuentes más recientes que haya congruencia en las citas y referencias aquí apréndanse esto como un mantra que siempre lo digo en mis sesiones de APA toda cita debe tener su correspondiente referencia al final del trabajo y cada referencia debe estar citada al menos una vez significancia para el avance del campo de investigación y aquí puede haber árbitros y editores muy crueles y algunos que le tienen miedo quizás a los resultados que sean modestos o incluso resultados negativos resultados negativos por ejemplo resultó que ninguna de las hipótesis planteadas resultó ser cierta se rechazaron todas las hipótesis ¿eso invalida un artículo de investigación? bueno aquí puede haber distintas discusiones en esos distintos puntos de vista por lo general no porque aunque no me den las hipótesis esa investigación fue valiosa porque me dice que no es por ahí hay que explorar hipótesis alternativas ya alguien entró en esa por esa calle y alguien no encontró salida bueno hay que irse por otra calle también también en cuanto a un buen diseño de investigación pero que resulten resultados modestos si la investigación está bien fundamentada está bien planteada los métodos estuvieron bien utilizados los resultados se presentaron de manera sistemática la discusión y las conclusiones son ricas no habría por qué rechazar luego que provea datos o información que pueden considerarse novedosos por eso no digo nuevos nuevo y novedoso hay cierta distinción valiosos y que justifiquen su publicación eso se le pregunta a los árbitros algo opcional por ahora es que también los autores hayan dispuesto en un repositorio de datos sus datos de investigación hay revistas que ya lo piden pero no es la mayoría es un pequeño grupo y en algunas disciplinas se pide más que en otras y esto corresponde se acuerdan que hablamos del acceso abierto esto ya corresponde a una tendencia más reciente que es la ciencia abierta en corto la ciencia abierta intenta también remover las barreras y los obstáculos para acceder pero ahora no al documento resultante de la investigación sino a todo el proceso de investigación abrir todo el proceso de investigación eso incluye depositar en un repositorio los datos completos de la investigación claro esto es un reto grandísimo para los autores porque implica también un cambio en la forma de trabajar y en acomodar los datos de manera mínima para que sean entendibles por sus colegas que los puedan reutilizar claro esto posibilita replicar investigaciones existentes o incluso si los datos son muy ricos hacer otros tipos de tratamientos a un conjunto de datos ya utilizado algo por supuesto muy importante de la ciencia abierta un ejemplo que le puedo dar es para la elaboración de las vacunas del COVID gracias a que tuvimos gracias a que tuvimos repositorios de datos y que los médicos fueron compartiendo sus datos es que se pudo pudo desarrollar más rápido la vacuna metodología que se indique de manera explícita completa y correcta el diseño de la investigación el tipo de investigación el muestreo el perfil de los participantes los objetivos hipótesis preguntas de investigación dependiendo del modelo de investigación que yo esté usando que se explique que se exponga el diseño de los instrumentos de recolección de datos que se diga cómo se analizaron y qué métodos de análisis de datos se usaron que la metodología se utilice de manera apropiada en cuanto a recolección y análisis y que se desarrolle de manera sistemática ordenada el análisis y la discusión luego en resultados y discusión que se presenten de manera consistente con el diseño de investigación y los instrumentos que usé que se hayan empleado adecuadamente figuras y tablas para ilustrar las tendencias obtenidas por ejemplo algo muy generalizado es que ya se está un poco mal visto las figuras de pastel o de pie que saben es el la circunferencia dividida en sectores y a veces son dos o tres sectores esas figuras están mal vistas por lo general la discusión y conclusiones se apoyan en los datos aportados y se relacionan con fuentes pertinentes se provee la comprobación de hipótesis y o las respuestas a las preguntas de investigación estos son componentes que no son simbólicos conducen el proceso de investigación pero también hay que culminar el proceso respondiéndoles a esos elementos por supuesto va a depender del modelo de investigación que yo use en metodología cuantitativa voy a usar hipótesis en la cualitativa es más usual usar preguntas de investigación lo que corresponda al final del artículo hay que presentar o bien la comprobación o las respuestas calidad de redacción y presentación la redacción científica a la redacción científica se le da mucha mística es sencillamente buena redacción pero también debe ser una redacción muy directa muy precisa sin mucho adorno ni darle mucha vuelta para eso está la literatura pero lo que es escritura científica siempre menos es más hay que ser eso sí muy claros muy explícitos pero una redacción que sea muy sencilla de leer porque ya las ideas que contiene son lo suficientemente complicadas para también darles una forma complicada que se cumpla con el nivel de calidad en presentación y redacción que se espera de una publicación en una revista científica que haya coherencia entre todas las secciones en que se divide el documento no que por ejemplo el planteamiento del problema apunte a una cosa luego la metodología a otra los objetivos a otro lugar y los resultados den otra cosa debe haber mucha coherencia y consistencia en todo el desarrollo del documento la organización presentación y material gráfico de la propuesta deben ser originales e idóneos aquí no vale copiar y pegar una tabla o una figura y esto ya lo dijimos de otro autor hay que pedir permiso y por lo general hay que pedir permiso no solo a los autores a la editorial y eso es un permiso difícil de obtener por eso se pide que el material gráfico sea original como dijimos podemos derivar una figura de una fuente de datos o de varias fuentes de datos a la vez eso sí lo que no podemos es copiar una tabla o una figura ya publicada y menos por otra gente muy bien ya este es el contenido que les quería presentar les dejo con esta pregunta detonante ¿cuáles han sido sus mayores retos al elaborar o enviar un manuscrito? aquí vamos a dar paso entonces a una selección de preguntas y respuestas pero antes quería también agradecer su atención aprovechar aquí a copiarles mis redes donde me pueden conseguir principalmente como juantífico y principalmente les anuncio o les comparto mi canal de youtube donde tengo videos acerca precisamente de estos temas por lo general sobre información investigación publicación y divulgación científica pero también con un toque de tecnología y cultura pop me pueden buscar en youtube como juantífico o youtube.com diagonal juantífico ahorita se los copio también si me quieren dar propina pueden considerar suscribirse también vean los videos a ver si les gusta y si les gusta suscríbanse que eso me ayuda mucho y si les gusta y si les gusta